Para estudiar un poco la palabra del Señor, tener una breve reflexión de la palabra del Señor Jesús en esta mañana, en el nombre del Señor. Así que, bueno, para todos, para todos, reitero mi saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Voy a invitarlo para que abra su Biblia, por favor. En el Libro de los Salmos, el capítulo 34, Libro de los Salmos, el capítulo 34, vamos a leer unos versos de la palabra del Señor a partir del verso 4 en adelante. Vamos a leer aquí unos versículos de la palabra del Señor para tener una reflexión en el nombre del Señor Jesucristo. Libro de los Salmos, ustedes si tienen su Biblia ahí al alcance, bueno, lo invito a que la tome y lea con nosotros la palabra del Señor. Libro de los Salmos, capítulo 34, versículo número 4, en el nombre del Señor Jesús. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ve, qué bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Teme a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Gloria sea el nombre del Señor. Yo quisiera que hagamos unas palabras de oración para que Dios en esta mañana nos bendiga, nos hable a través de su palabra. Usted que está ahí conectado, déjale Señor, habla a mi necesidad, habla a mi mente, a mi corazón. Que conforme la necesidad que tengamos en esta mañana, así mismo el Señor nos dé una palabra. Realmente esta palabra no es del predicador ni es de alguien en especial, sino que esta palabra es directamente del Señor. Él es el que nos inspira para traerle el mensaje. Gloria al Señor a cada uno de los que lo necesitamos. Sin duda alguna Dios nos puede bendecir en esta mañana, sin duda alguna Dios nos puede hablar de una manera muy especial en el nombre de Jesús. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, mi alma te alaba y te glorifica en esta mañana, Señor. Solamente tú eres bueno y para siempre su misericordia, su verdad por todas las generaciones. Señor, en esta mañana le doy gracias por permitirnos estar conectados a través de esta formación tan especial, de este docional. Que sin duda alguna es de bendición para la vida de muchos que se conectan. Señor bendito, en esta hora vamos a tener una reflexión de su palabra. Yo le ruego que abra nuestra mente, nuestro corazón, nuestro intelecto. Para que seamos instruidos, para que seamos edificados, Señor. Tal vez alguien tiene necesidad, tal vez alguien está pasando momentos difíciles, de crisis, de angustia, de dolor, de preocupación. Pero cualquiera que sea la situación, el momento difícil, yo creo que en esta mañana habrá una palabra de aliento también. Yo creo que en esta mañana habrá una palabra de fortaleza, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, te lo ruego en tu santo y glorioso nombre. Alabanzas a Jesús, alabanzas. Gloria a Jesús, alabanzas al Señor. Yo quisiera en esta mañana, hermanos amados, compartir una reflexión que la he titulado, Jesús no falló, Jesús no falló. Estos textos que leímos, tienen un mensaje bien especial, porque por supuesto, habla sobre esa compañía, sobre esa bendición de lo que es tener a Dios, de lo que es buscar su presencia, de lo que es clamarle a Él, alabanzas a Jesús, de lo dichoso que es una persona cuando logra poner su confianza por completo en las promesas del Señor. Y los versos finales que leímos, terminan el Señor comparando de alguna manera, y diciendo que si los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Entonces, yo leo promesas, hermanos amados, como estas. Me doy cuenta que nosotros tenemos una compañía especial, de que nosotros no estamos solos. Nosotros tenemos una bendición maravillosa, y es la compañía del Señor Jesucristo. Alabanzas al Señor. Diga gloria a Dios. Entonces, hermanos amados, Jesús, nuestro Dios, el Dios a quien nosotros servimos, nunca ha fallado, ni falla. Y sin duda alguna, no va a fallar a su necesidad, a su vida, a usted, que ha venido clamando y esperando las promesas del Señor. Cuando hablamos de fallar, o la palabra fallo, dice que es una acción o palabras o respuestas desacertadas o inadecuadas. Y también dice que es una circunstancia de fallar o no funcionar una cosa como debida o se esperaba. En la vida emprendemos por tantos caminos como negocios, trabajos, estudios, relaciones. Y aunque fallar no es precisamente el objetivo, ni siquiera es una opción dentro de la lista de los objetivos, al menos así es considerado. Yo creo que nadie, nadie comienza algo, nadie se proyecta algo con el propósito de fallar. Nadie comienza un estudio diciendo voy a fallar. Nadie comienza un trabajo diciendo esto no va a funcionar, pero vamos a hacerle. No, todos siempre visionamos éxito, ¿cierto? Visionamos eficacia, logro, victoria, celebración, triunfo. Fallar no es algo por lo que se objeten, no es algo por lo que se trabajen. Fallar no es algo por lo que nosotros queramos lograr. O hacer algo para fallar. Pero en la vida pareciera ser que fallar se convierte en un ingrediente, aunque inesperado ni deseado, pero bastante presente en esta vida que nosotros vivimos a diario. en lo que llamamos propósitos, objetivos y vida. Entonces, hermanos amados, aunque no es el proyecto fallar, aunque no es el propósito, pero a veces parece ser que en el camino fallamos, en la vida fallamos. Y claro, por todo aquello llamado limitaciones que tenemos los seres humanos, nos convertimos en presa, propensos al fallo. Mano, de verdad que uno no tiene proyectado fallar, uno no tiene proyectado fracasar. Nadie se casó pensando que voy a fracasar. No con el buen propósito de, por supuesto, como es el compromiso hasta que la muerte nos separe. Pero de repente en la vida se presentan situaciones, adversidades, cosas que nos llevan a fracasar muchas veces. Bueno, tantas razones a las que les pudiéramos objetar. Entonces, hermanos amados, a veces el negocio no tuvo el éxito que esperábamos. Del trabajo le dijeron no va más. Del estudio, esa carrera que emprendió, como que no era su fuerte, dice el muchacho, no, esto no era lo que yo quería. Se agotó el dinero, las oportunidades, etcétera. Tantas cosas que se presentan en la vida y que nos llevan entonces a fracasar, en el intento, a decir, dímoslo mejor. Pero, bueno, las cosas no salieron como pensábamos. Esa relación no resultó ser para usted. Bueno, tantas situaciones. Fallar entonces se convierte en el, oígase bien esto, me llamó la atención, en el trailer del lanzamiento de la película. Yo creo que ustedes han visto que siempre que hay el lanzamiento de una película, un trabajo nuevo de la televisión o de cine, etcétera. Hay un trailer del lanzamiento, cierto, una promoción. Parece ser que a veces en la vida fallar se convierte precisamente en ese trailer, trailer, en ese lanzamiento, en esa promoción de nuestra vida. en el protagonista de la historia. Parece ser que todo queda en cero y muchas veces preguntando si vale la pena volver a empezar. En el paso de tantas situaciones difíciles, aparentes fracasos, sentir el peso de haber fallado en el intento. Aunque no, aunque teníamos la mejor actitud, de verdad es que sí, todas las ganas, caemos en un profundo desánimo, nos embarga en una crisis existencial, en muchos se muere la visión. No, ya no voy a seguir luchando. ¿Para qué intentarlo? Si hablamos de cualquier aspecto de la vida. Y si hablamos de la vida espiritual, posible que haya alguien en esta, en esta mañana, gloria al Señor Jesús, que está diciendo, no, no lo voy a volver a intentar. ¿Para qué? Es inútil, ya no hay nada que hacer. No queremos luchar. No se le encuentra un sentido, ni una lógica a las cosas, a lo que se hace, alabanzas a Jesús. Pero, yo creo hermanos, que por difícil o caótica que sea la situación, por difícil en el punto que estemos de la realidad, siempre habrá una razón para seguir luchando. Siempre habrá una razón para intentarlo, porque Dios está de nuestro lado. En muchos casos, nos sentimos abandonados, desubicados, todos se van, nadie queda. Oiga, qué situación tan difícil, ¿verdad? Que cuando fallamos, hombre, parece ser que todo alrededor se pone de acuerdo para irse en contra. Hasta lo que, hasta de los que no esperábamos, tal vez hasta se van y nos dan la espalda. Y en el peor de los casos, en el asiento de la profunda, cruel y caótica realidad, muchos entonces han llegado a pensar y a creer que Dios falló. No, Dios se olvidó de mí. Recuerdo que un día alguien me dijo, hermano, oye usted a Dios, pídale usted a Dios por mí, díale a Dios que me ayude, porque Dios te lo escucha. No, claman los justos, dice la palabra de Dios, y el Señor les oye y les libra de todos sus temores. La palabra de Dios dice que los que miraron a Él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Entonces, cuando alguien pone la mirada, la confianza en Dios, cuando alguien espera en el Señor, alabanzas a Jesús, de verdad, por difícil que sea la situación, Dios siempre tendrá una solución, una salida a tiempo. Si necesita una razón para seguir, si necesita una motivación, déjeme decirlo así, para darle clic a la opción de volver a intentar, de volver a empezar. Solo una esperanza de causa, una solución objetiva, una sola ayuda real, lógica y efectiva, porque de verdad que a veces se intenta hacer lo mejor, se lucha por tener la mejor actitud, la mejor motivación y lograr los mejores resultados, pero a veces parece que lo que hacemos, que lo que intentamos es como nada frente a la grande necesidad. Pero si en esta mañana hay alguien que de pronto está viviendo esta caótica, posiblemente alguien está diciendo, hermano, pero usted, ¿por qué vino hoy con un mensaje tan caótico? No, no, solo que en medio de este marco que le presento, quiero decirle que el Señor siempre ha estado. Quiero decirle que Jesús nunca ha fallado ni falla y le aseguro en esta mañana en el nombre de Jesús que no fallará. Dios nunca te ha olvidado, siempre te ha tenido en cuenta y no solo esto, sufre, yo creo, hermanos, sin lugar a dudas que Dios sufre al vernos sufrir, le duele vernos ese estado y le interesa impresionantemente de ayudarnos ponernos en lugares altos alabanzas a Jesús porque note si usted que cuando usted lee las escrituras en el libro de los salmos el capítulo 91 por cuanto en mi verso 14 por cuanto en mi ha puesto su amor yo también lo libraré gloria a Jesús le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre me invocará y yo le responderé oígase bien hermanos no es falta de promesas Dios no se ha olvidado él ha estado allí sigue estando y seguirá estando le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre tal vez muchos lo han querido dañar lo han querido tirar al piso lo han querido mejor dicho cuantas cosas pero hoy Dios dice le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre me invocará y yo le responderé con él estaré en la angustia lo libraré lo glorificaré lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación todo eso para los que han conocido su nombre para los que han puesto su confianza en él para los que han creído que Jesús no falla que él está allí en todo tiempo para ayudarnos alabanzas al nombre de Jesús diga gloria al Señor Jesús alabanzas a Jesús la Biblia dice en Isaías capítulo 49 el verso 13 al 15 alabanzas a Jesús si usted tiene ahí la palabra del Señor vamos a leerla Isaías capítulo 49 verso 13 al 15 alabanzas al nombre de Jesús bueno hermano usted me disculpará porque estuve un poco agripado pero bueno aquí vamos en el nombre del Señor la palabra del Señor dice cantad alabanzas oh cielos y alegre de tierra y porrumpid en alabanza oh montes porque Jehová ha consolado porque Jehová ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá misericordia pero Sion dijo me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí entonces pregunta se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre aunque ella olvide oígase bien aquí hay una pregunta se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre y como que hay una respuesta aunque ella se olvide yo nunca dice el Señor me olvidaré de ti alabanzas al nombre de Cristo alabanzas al nombre de Jesús oh yo no sé si en esta mañana alguien adora el nombre de Cristo yo no sé si en esta mañana alguien tiene ahí una alabanza una adoración una palabra de reconocimiento para Jesús y hasta quieran ponerla ahí en la sección de comentarios para decir de verdad Dios nunca me ha olvidado de verdad que en medio de tantas situaciones de tantos problemas de tantas cosas que he enfrentado pero Dios ha estado aquí si yo le preguntara en esta mañana cuántas situaciones usted ha vivido si yo le preguntara en esta mañana cuántos problemas cuántas adversidades cuántos momentos difíciles ha enfrentado momentos que hasta usted pensó no voy a poder seguir no voy a ser capaz pero aquí está ¿por qué? porque el Señor ha sido bueno con nosotros nunca se ha olvidado de nosotros el Señor Jesús su principal objetivo es precisamente el ser humano que usted lee las escrituras hermanos amados se encuentra con una palabra tan maravillosa por ejemplo Juan 3.16 dice porque de tal manera amo Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en el cree no se pierda más tenga vida eterna ¿para quién es el favor? ¿para quién es la misericordia? para el hombre Romanos 5.8 más Dios muestra su amor para con nosotros ¿en qué? en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros oiga nos ama tanto que no solamente se entregó sino que se entregó aunque nosotros éramos contrarios a su palabra que nosotros éramos contrarios a la obediencia de su palabra pero se entregó alabanzas a Jesús Galatas 3 parece Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición porque Cristo está maldito todo aquel que es colgado en un madero alabanzas al nombre de Jesús Cristo Jesús se hizo maldición Cristo Jesús murió como el pecador y el malhechor más grande de su historia alabanzas a Jesús todo porque lo amaba a usted y porque me ha amado a mí yo creo hermanos que si hizo este sacrificio tan grande como se va a olvidar de nosotros ahora que nos ha salvado y sabe que dice Pablo en la segunda carta a los corintios el capítulo 5 el verso 21 dice al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado y yo le estoy dando esta palabra recordando esta palabra para que para que usted esté convencido de que Dios no se olvida de nosotros de que Dios nos ha tenido presente porque todo lo que él hizo lo hizo por nosotros yo no sé si alguien adora el nombre del señor Jesús en esta mañana glorifique a Dios en esta mañana aleluya al señor entonces segunda de corintios 5 21 al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado ¿para qué? para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él alabanzas al nombre de Jesús Dios no se ha olvidado de nosotros Jesús no ha fallado hermano él le ha estado allí para ayudarnos él ha estado allí para sustentarnos aquello en que pusimos la fe quizás la esperanza nos falló hay gente que ha puesto la fe alabanzas a Jesús plenamente en otras cosas en la en la brujería en la hechicería en cuántas cosas han puesto su confianza pero les ha fallado sabe que hay una historia en San Juan capítulo 5 el verso 1 en adelante habla del paralítico de Betesda había un ángel que venía de tiempo en tiempo y movía las aguas del estanque de Betesda que sabe que es una palabra hebrea que significa casa de misericordia y entonces un ángel de tiempo en tiempo venía y movía las aguas de ese estanque que tenía cinco pórticos cinco entradas y entonces dice la Biblia que el primero que llegara al estanque en ese momento y se metiera tan pronto las aguas eran movidas era sano de su enfermedad cualquiera que tuviera y entonces sabe que pasaba dice el verso 3 si no me equivoco dice que en ese lugar yacían cocos paralíticos ciegos mancos aleluya al señor claro la gente acudía masivamente a ese lugar porque porque era sanado claro quien no va a ir a un lugar donde le dicen que hay sanidad ahora que estaba con la pandemia la gente le decían tómese tal cosita y listo la gente se lo tomaba mire que yo me tomé esto y me sirvió vamos a tomarlo también porque la gente está dispuesta a hacer todo por su salud y bueno cuando le dicen que hay una solución si hablamos de hay gente que dice oiga el abogado Julano es un excelente abogado ese no pierde caso vamos a decirle o el médico Julano ese médico es mejor dicho excelente vamos a decirle a ese médico y tal cosa pero a veces aquello en que ponemos nuestra esperanza falla el paralítico puso su esperanza en Bethesda porque la biblia dice que este hombre llevaba 38 años allí postrado queriendo ser sanado esperando un milagro cuando Jesús llega al estanque de Bethesda alabanzas a Jesús yo creo que las cosas tuvieron un cambio hermano las cosas tomaron otro rumbo pero hay algo que a mi me llama la atención aquí es que la gente está tan conviccionada en las soluciones humanas la gente está tan conviccionada en las soluciones nuestras humanas materiales que ofrece el hombre alabanzas a Jesús que a veces no nos estamos dando cuenta de la oferta del ofrecimiento que estamos teniendo de parte de un Dios todo poderoso alabanzas a Jesús cuantos en otro tiempo que no conocíamos al Señor cuantos de ustedes hermano no conocía al Señor en otro tiempo y como que donde le decían vaya aquí usted iba y pero cuando le hablaban del evangelio cuando le hablaban de la palabra no no me hable de eso eso no me gusta no quiero eso pero ahora que conocemos al Señor decimos de verdad oh que bendición haber conocido a Cristo Jesús porque el día que llegamos a Cristo alabanzas a Jesús esta semana escuchaba a alguien un hombre muy famoso que bueno expresa su fe en Jesús independientemente de su posición en aspecto de doctrina etcétera pero lo cierto era que él decía es que antes de conocer a Cristo de conocer a Dios de entregarme a Él de obedecer su palabra él decía tenía mi hijo mantenía en los hospitales en el médico y no tenía solución y aunque tenía dinero plata fama pero no no podía hacer nada por Él pero él decía pero desde el día que llegué a Cristo no he tenido que estar con mi hijo en un médico no he tenido que volver con mi hijo a un hospital porque Cristo ha sido la mejor solución que he tenido para mi vida no quiere decir que no se van a presentar necesidades no quiere decir que no tenemos situaciones pero lo más grande es que tenemos a quien acudir Jesús llegó a Betesda supo a mí eso me impacta hermano de verdad supo que este hombre llevaba 38 años allí que llevaba mucho tiempo postrado esperando ser sanado esperando su milagro pero no había pasado nada alabanzas al nombre de Cristo pero dice la palabra del Señor que Jesús se le acercó y le preguntó ¿quieres ser sano? pero no dice usted que estaba tan conviccionado este hombre solamente en Betesda estaba tan conviccionado creyendo que Betesda era su única solución que la palabra del Señor dice que este hombre le respondió Señor pero no tengo quien me meta en el estanque cuando las aguas se mueven y entre tanto que yo voy otro llega primero que yo y recibe su milagro Señor yo cuando se mueven las aguas intento llegar allá pero otro llega y de pronto déjeme decirlo en esta mañana diría Señor he visto a otros que han llegado el Señor hace hace dos años vino aquí un ciego y las aguas fueron movidas y el fue y llegó primero que yo y se metió al estanque y fue sanado y se fue y yo sigo aquí Señor y hace cinco años vino alguien que tenía esta enfermedad X o Y y también se metió al estanque primero que yo y fue sanado y se fue y yo sigo aquí Señor no tengo quien me meta en el estanque porque creemos que la solución está en nuestras manos porque creemos que la solución está en las manos del médico o en las manos del abogado o en las manos de X o Y solución que nosotros creemos alabanzas a Jesús y cuando estamos tan conviccionados en las cosas terrenales y humanas se nos olvida quien es el que está delante de nosotros yo lo he dicho hermanos amados de verdad gloria al Señor diga gloria a Dios que me parece un poco contradictorio cuando veo gente que a veces vamos a o van a orar por un enfermo hermanos que oran por el enfermo y claro gloria a Dios por eso pero termina la oración y entonces le dice oiga mire que yo se di una matica mire que yo tengo un remedio eso es santo remedio eso es más santo que la oración eso es mejor dicho tómese su idea que se sana yo digo o ponemos la confianza en Jesús o ponemos la confianza en el otro no estoy diciendo que usted va a pecar si usted se toma un remedio una medicina o al médico no no hay que llegar a la extremidad a que voy que cuando hay alguien que se decide creerle al Señor Jesucristo hermano está dispuesto a esperar la Biblia dice sobre los enfermos pondrán sus manos y que y sanarán no dice ora y póngale las manos y luego dele una matica de hierba una agüita de hierba o una agüita de jengibre o una agüita yo que sé no no la Biblia dice sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán crea la palabra del Señor crea las promesas del Señor no no contodigamos nuestra fe porque este hombre Señor no tengo el Señor no le estaba preguntando yo creo que si el Señor le hubiera dicho oiga quiere que lo ayude a meter al estanque usted quiere quiere que haga algo por usted así o ya pero dijo el Señor le dijo quiere ser sano Señor no tengo quien me meta en el estanque pero yo veo a Jesús diciéndolo hombre es que yo no lo quiero meter al estanque es que yo no voy no es necesario que vaya hasta allá ni que se meta ni que haga tantas cosas no es que yo lo quiero sanar levántese y ande tome tu lecho levántase levántese y ande y al instante el paralítico se levantó y yo lo puedo yo lo puedo ver como que lo puedo visualizar levantándose admirado impresionado posiblemente alguien más estaría allí esperando Betesda el milagro de Betesda alabanzas al nombre de Jesús pero ese día no tuvo que mojarse ni meterse a Betesda ese día no tuvo que luchar y arrastrarse para llegar por una puertica y entrar y lanzarse al estanque no ese día fue suficiente una palabra del que nunca falla y decirle levántate toma tu lecho y anda y al instante el que estaba allí se levantó y yo lo puedo visualizar tomando su lecho y echándoselo al hombro y saliendo alabanzas al nombre de Jesús oh hermano yo creo en esta mañana en el nombre de Jesús que Jesús puede hacer el milagro que usted ha estado esperando es posible que esté pasando mucha necesidad es posible que esté pasando momentos difíciles es posible que haya venido padeciendo enfermedad crisis situaciones hasta ha pensado que Jesús lo ha dejado solo pero no hermanos no 38 años el paralítico esperando en Betesda cuántos años lleva usted esperando que es que el ahogado que es que me va a salir este trabajito que me va a salir este dinerito que me va a salir esto o que esto o que lo uno y que lo otro y como que solamente su esperanza está aquí no yo lo invito en esta mañana en el nombre de Jesús que ponga su confianza en Jesús yo lo invito en esta mañana en el nombre de Jesús que ponga su confianza en las promesas del Señor yo lo invito en esta mañana que como dice la escritura ponga su fe sus ojos en Jesucristo el Señor aquello en que pusimos nuestra fe le falló al paralítico le falló Betesda de verdad que si Betesda le falló no fue capaz no pudo sanarlo él no pudo llegar y cuantas cosas Betesda resultó nada porque su necesidad y espero hacerme entender su necesidad era tan grande que Betesda no pudo llegar a él él tenía que llegar a Betesda pero yo le presento en esta mañana a uno oh aleluya el Señor le presento a uno en esta mañana que a veces nosotros o en la mayoría de las veces nosotros no lo buscamos a él es que nosotros nunca nos acercamos a él quizás no le buscamos quizás lo rechazamos pero él no él no buscó a nosotros ustedes no me eligieron a mí aleluya dice el Señor sino que yo los elegí a vosotros alabanzas a Jesús él nos amó murió por nosotros nos salvó nos perdonó nos buscó aleluya el Señor Betesda no pudo hacer nada por el paralítico porque su necesidad era más grande y no pudo llegar hasta ella pero Jesús si llegó hasta el paralítico que estaba cerquita Betesda parecía que ya pero nunca pasó y Jesús ese día lo envió a su casa sano porque ese es nuestro Dios no falló adora el nombre de Cristo adora el nombre de Cristo porque no le adora por un momento porque no le glorifica en un momento y dice Señor Tú eres santo Señor tal vez he dudado tal vez las situaciones me han puesto a claudicar pero en esta mañana usted dice Señor gracias porque su palabra me recuerda que ha estado conmigo que está conmigo y que seguirá estando conmigo aquí yo estoy con vosotros Mateo 28 19 enseñándoles 28 19 enseñándoles que guarden las cosas que vos he enseñado y aquí yo estoy con vosotros todos los días oígase bien estoy con vosotros o sea que no está o que estuvo o que va a estar no estoy hoy mañana seguirá siendo por los siglos de los siglos estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo promesas de parte de Dios que tenemos diga gloria a Dios aleluya al Señor nosotros mismos que sentíamos la responsabilidad de lograrlo nos sentíamos fuertes capaces animados uy yo no voy a poder yo lo voy a lograr y yo voy a hacer esto y me voy a enforzar y voy a tener este objetivo este resultado y nos proyectamos en la vida voy a estudiar voy a hacerlo uno y lo otro nosotros mismos de verdad que nos proyectamos a tantas cosas sentíamos la fuerza sentíamos la capacidad el ánimo pero fallamos la Biblia habla de la hija de Jairo Marcos capítulo 5 el verso 21 un principal un hombre importante y sabe que me lleva a pensar cuando veo que era un hombre principal un hombre importante un hombre que tenía posición en su momento quiere decir que tenía acceso a los mejores médicos quiere decir que tenía el dinero para llevar a su hija al mejor lugar porque su hija estaba enferma de muerte quiere decir que si era un hombre importante que tenía la forma tenía las conexiones para decirle a Julano a Sultano llevarlo a un país a otro o llevarlo a otra ciudad donde fuera necesario que sanara a su hija pero parece que sus fuerzas se le agotaron porque este hombre decidió buscar a Jesús quizás se le habían acabado sus recursos quizás su dinero no era nada ¿por qué? porque el médico le decía es que no se trata de dinero es que se trata de que no podemos hacer nada tal vez el amigo la buena conexión que tenía para llevarlo a las mejores clínicas del momento déjeme argumentarlo de esa manera esas mejores esas mejores conexiones le dijeron mi viejo es que no es cuestión de conexiones no es cuestión de médicos los tenemos pero es que dicen que ya no hay nada que hacer que no podemos hacer nada hermanos del dinero no lo compra todo hermanos la salud no es no es tenerlo todo porque de repente hoy estamos bien y mañana no estamos bien tenerlo todo es tener a Cristo Jesús oh gloria a Dios aleluya al Señor tenerlo todo es tener a Cristo Jesús ¿por qué razón? porque si usted tiene a Cristo si está enfermo hoy está bien y mañana está enfermo mañana te arrodillas y le dice Señor por favor aquí está mi vida ayúdeme estoy enfermo sáname clama ora al Señor y Dios lo escuche y lo sana si tiene problemas el Señor acude para ayudarle si tiene dificultades en su familia en su hogar Él está allí para solucionarlo tener a Cristo es tenerlo todo este principal que ya su dinero no era nada porque la necesidad era más grande que sus conexiones resultaron ser obsoletas ¿por qué? porque no había nada que hacer no había solución para Él pero dijo voy a buscar a Jesús uy que bueno cuando hay gente que aún en medio de su caos que aún en medio de sus errores que aún en medio de su realidad aunque dice sí me equivoqué aunque dice sí de pronto puse mi fe en lo que no no era real puse mi fe en lo que no era Dios en lo que no funcionaba y tal vez hasta le falle a Dios pero en esta mañana hay una invitación de parte de Dios que lo está esperando Dios está dispuesto a ayudarle Dios está dispuesto a sanarle Dios está dispuesto a restaurarle Dios está dispuesto a recibirlo llegó este hombre Jairo a buscar a Jesús Jesús por favor necesito que vaya a mi casa y sane a mi hija que está enfermo pero sabe que mientras Jairo estaba clamando la misericordia de Jesús alguien llegó de la casa de Jairo oh qué noticia a veces en la vida le llegan a uno situaciones que usted no se las esperaba hermanos a veces llegan realidades que usted no contaba con ellas de verdad que sí se lo digo por experiencia llegan adversidades cosas que usted no las tenía planificadas no lo había considerado pero llegan Jairo no moleste al maestro Jairo permítame espere que estoy diciéndole a Jesús que vaya y sane a mi hija no venga espere tantico Jairo no insista espérese qué pasó Jairo su hija se murió ya no hay nada que hacer acaba de morir le mandaron razón ya se murió Jairo se entristeció Jairo se llenó de dolor más o menos es que imagínese no lo vea solamente como un texto que leyó y ya mire también desde la parte humana la noticia se murió su hija las esperanzas la fe de Jairo quedó en el piso no hay nada que hacer porque cuando llega la muerte como que los seres humanos solemos pensar aquí ya no hay nada aquí se acabó todo aquí ya no hay salida pero cuando Jesús supo que su hija había muerto que la hija de Jairo había muerto sabe que dice la palabra del Señor que Jesús le dijo a Jairo Jairo no temas cree solamente crea solamente yo creo que en esta mañana de verdad se lo quiero decir hay alguien que Dios le está diciendo no temas hay alguien que Dios le está diciendo no temas crea solamente Jairo está muerta su hija Jesús se murió ya no hay nada que hacer no temas Jairo crea crea solamente aleluya el Señor y se fue Jesús a la casa de Jairo aunque su fuerza se habían acabado aunque su fe se había acabado aunque su ánimo se había ido al piso porque la noticia era que su hija se había muerto Jesús se fue hasta la casa de Jairo cuando llegó al lugar encontró un alboroto la gente llorando la gente lamentando una madre que lloraba su hija unos hermanos que lamentaban la muerte de su hermana unos primos unos abuelos unos familiares que decían pero por qué solamente tenía 12 años tenía toda su vida por delante por qué se murió y tanto escándalo pero Jesús llegó tan tranquilo a veces parece ser que las palabras de Jesús son como que como contrarias como que venga si por eso es que la gente dice claro para él es fácil decir porque él no le está pasando y es posible que en esta mañana diga claro para él es fácil predicar porque no está pasando necesidad porque no está pasando el problema que yo estoy pasando no hermano es que el que está con nosotros no es cualquiera es el todo poderoso es Jesucristo de Nazaret dentro Jesús llegó a la casa de Jairo y sabe que le dijo porque lloran no lloren no está muerta solo duermen y salieron y salieron los que critican los que dicen este Jesús es como incoherente este Jesús es como loco perdóneme este Jesús es como como de verdad no usa de coherencia se murió la niña su familia está devastada pero era el que estaba allí diciendo no llore era el que tenía la capacidad de decirle al muerto y déjeme decirlo como dice la palabra del Señor la Biblia dice en el verso 41 de San Marcos capítulo 5 y tomando la niña de la mano le dijo Talita Kumi que traducido es niña a ti te digo levántate y los que estaban allí diciendo este Jesús es incoherente este Jesús como a decir que no llore tuvieron que cerrar su boca tuvieron que ponerse los dedos y las manos en su boca para taparla porque miraron que la que estaba muerta se levantó y hasta de comer pidió que le dieran alabanzas al nombre de Cristo porque cuando Dios hace milagros los hace completos yo creo en esta mañana que aunque a alguien se le agotaron sus fuerzas que a alguien su fe se le ha querido acabar que aunque a alguien le falló todo el mundo su familia sus fuerzas su propia convicción falló sus propias capacidades fallaron porque dijo yo creí que podía pero no fui capaz pero en esta mañana le presento a uno que dice aunque usted no pueda o crea que no pueda aunque sus fuerzas no dieron aunque todos te fallaron aunque la enfermedad no es más grande el médico te dijo que no hay salida aunque todos y la noticia es que para ti no hay nada porque se murió porque ya no hay salida Jesús le dice no temas crea oh aleluya el Señor no temas crea solamente al que cree todo le es posible al que cree todo le es posible habrá alguien en esta mañana que crea será que hay alguien en esta mañana que diga yo soy yo creo yo soy ese que voy a creer en la palabra será que hay alguien en esta mañana que diga si es cierto que mi fe parece que se estaba acabando mi fe está como muerta mis esperanzas están por el piso ya como que no tengo salida me veo sin de verdad que no veo nada pero voy a creer me voy a llenar de confianza voy a creer no en mi ni en mi familia ni en los que me rodean ni en el médico ni en el abogado ni nada ni siquiera en mi mismo voy a creer en las promesas de un Dios todopoderoso que ha prometido estar con nosotros cuando todos nos fallaron cuando los amigos cuando la familia los que nos rodeaban hasta nosotros mismos fracasamos en el intento y buscamos un culpable parece que no queda nada más que Jesús así lo vieron Marta y María cuando vieron a Jesús llegar a Betania cuatro días después de Lázaro haber muerto así lo vio Marta y María fallamos nos falló Jesús no pudimos hacer nada se murió no hay salida Jesús si hubiera estado aquí mi hermano Lázaro no había muerto ¿sabe yo qué veo? como que ellos estaban diciendo oiga como que Marta y María estaban diciendo nos falló si hubiese estado aquí mi hermano Lázaro no había muerto señor fallaste era era su amigo porque la Biblia dice que Lázaro era amigo de Jesús señor tu amigo el que usted visitaba charlaban fallaste como quien dice señor llegaste tarde era su amigo y él lo creía usted también su amigo nosotros esperábamos en usted pero fallaste ya está muerto pero Jesús les tiene que decir yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente ¿crees esto? oígame bien como que Jesús le estaba diciendo no solamente levanto un muerto yo salvo al perdido yo doy vida eterna si Dios estuviera conmigo dicen muchos si Dios alabanzas a Jesús hubiera oído mi oración otros dicen si Dios existiera si Dios existe ¿por qué pasan tantas desgracias? si Dios existe ¿por qué hay tanto cabo? si Dios existe y etcétera porque el hombre quiere cuestionar a Dios yo le quiero decir Jesús nuestro Dios es más real que usted y que yo mismo es más real que la propia vida de nosotros pues para que ustedes sepan que Jesús está contigo para que usted sepa que que si te oye que si existe sabe que se paró frente a la tumba de Lázaro pide que quiten la piedra porque debes hacer tu parte creer debes hacer tu parte quitar la incredulidad debes hacer tu parte dejar a un lado un poco sus temores y decidirse a venir a Jesús a expresarle a Jesús su necesidad la causa del fallo del fracaso del infortunio no es Dios es nuestro olvido hacia Él nuestra incredulidad nuestra forma efímera circunstancial vacía y conformista de creer en Él hermanos somos muy conformistas creemos muy circunstancialmente cuando hay creemos cuando no hay entonces ya tendemos a dudar o al contrario cuando hay nos olvidamos y cuando no hay ahí si nos acordamos somos muy efímeros conformistas dicho en palabras bíblicas Isaías 29 13 así que el Señor dice este pueblo dice que me pertenece me honra con sus labios pero su corazón está lejos de mí y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria a veces nos volvemos efímeros muy que alabanzas al Señor y reales muy conformistas nuestra adoración nuestra fe nuestra creencia aleluya y vivimos un mundo conformista Marta tenía tan muerta su fe sus esperanzas tan desconsolada tan resignada su realidad tan dolida con Jesús inclusive porque no había llegado a tiempo según ella que dice Señor y es de ya porque es de cuatro días Señor es que ya no tiene solución como quien dice Señor pero es que es inútil Señor que quiten la piedra ya nos duele si es duro que vamos a hacer pero ya se murió Señor no hay nada que hacer predicador es que si usted supiera lo que me ha pasado lo que he vivido si usted supiera lo que me está pasando si usted supiera hermano el problema que tengo dirá alguien en esta mañana es que si usted supiera lo que me está pasando a usted le es fácil decir porque no es quien lo sufre porque ya lo tiene arreglado etcétera cuantas cosas que de pronto la incredulidad nos quiere meter ah pero Jesús como que le tiene que decir a Marta no Marta no interesa no importa si tiene cuatro días no importa que Betisda ya no tenga solución que lo que usted esperaba no le haya no importa que le hayan dado la espalda no importa que nadie le brinde solución no importa que todos le digan no hay nada para usted es si ya no lo arregla nadie esos hijos no los cambia nadie ese esposo no lo cambia nadie esto ya no tiene solución no importa Jesús no falló porque él nunca falla y habiendo dicho esto clamó a gran voz Lázaro ven fuera y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario Jesús le dijo desatadle y dejadle ir no le falló a Marta y a María no le falló a Jairo no le falló al paralítico de Betesda y déjeme decirlo en esta mañana en el nombre de Jesús no le va a fallar a Juan no le va a fallar a Alfredo no le va a fallar a Catalina no le va a fallar gloria al Señor a Marta no le va a fallar al que está conectado en esta mañana a usted que está allí diciendo hermano es que tantas situaciones es que es tan grave el problema es que es tan difícil he intentado tanto ya no me quedan ni fuerzas alguien me decón es que ya ni quiero no quiero intentarlo no quiero seguir no temas el que no falla está aquí en esta mañana yo quiero orar para alguien que quiera hoy decirle Señor lo pongo todo a sus pies tal vez hay alguien que diga Señor no tengo quien me meta en el estanque creyendo que es el estanque tal vez a otro le han dicho es que su hija murió Jairo su hija se murió es que usted ya no tiene solución no es que ya no hay nada que hacer lamentamos decirle no hay nada que hacer tal vez otro dice no hermano es que eso hace tiempo se murió se acabó esto ya no tiene salida esta relación este amor este matrimonio hace tiempo se acabó estamos aquí porque si pero esto no hay nada hoy Jesús es capaz de decirle al paralítico de Tesla levántate toma tu lecho y anda hoy Jesús es capaz de decirle a la que acaba de morir al que tiene sus esperanzas muertas llegar hasta su casa para decirle levántate a ti te digo levántate hoy Jesús es capaz de decirle al que lleva cuatro días de muerto es sepultado al que está descompuesto a lo que usted dice esto ya no tiene arreglo esto es una completa descomposición aquí no hay nada el Señor lo puede cambiar todo ponga su vida en las manos de Dios yo no sé qué problema qué tan grave sea su situación su problema de verdad que lo ignoro pero algo si le quiero decir el Dios que le estoy predicando en esta mañana es el más poderoso es el más grande es el único que no falla cuando sus fuerzas fallaron cuando sus amigos todo lo que lo rodeaba cuando usted mismo falló Él ha estado allí para ayudarnos levante sus manos si usted quiere incline su rostro y dele Señor aquí está mi vida Padre Celestial Dios Todopoderoso en esta mañana yo le doy gracias por su misericordia tal vez en esta transmisión en esta mañana hay alguien Señor que tiene un problema difícil tal vez hay alguien Señor que lleva muchos años esperando en Bethesda tal vez hay alguien que lleva muchos años esperando que tal vez eso va a cambiar que eso va a tener un cambio pero como que no pasa nada que Julano o Zutano cuantas cosas tal vez a alguien le han dicho para usted ya no hay salida usted no va a cambiar nunca usted no va a poder usted no sirve usted no vale tal vez alguien ha perdido su confianza Señor no sé que tan caótica sea su realidad tal vez hay alguien que en el peor de los casos su vida ya no vale no tiene sentido dice ya no hay nada para mí este problema está descompuesto esta vida esta familia este matrimonio está descompuesto ya hace tiempo se acabó pero hoy aquí ha venido hoy aquí está en esta mañana en este programa en esta devoción a través de las redes hay uno está aquí el todo poderoso Señor usted que es capaz de cambiar las cosas yo le ruego que meta su mano poderosa en la vida de ese necesitado en la vida de alguien que está allí diciendo Señor soy yo ese que necesita soy yo ese Señor que necesita un milagro ya soy yo ese que necesito que haga algo en mi vida porque mis fuerzas se acabaron porque mi fe no está Señor porque ya perdí mis esperanzas pero hoy me voy a dar una oportunidad de creer a su palabra y de que usted haga algo en nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret te lo ruego Señor que obre conforme a tu misericordia en la necesidad de cada persona de cada amigo de cada hermano que está allí en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret hay poder en el nombre de Jesús aleluya aleluya Señor aleluya Dios les bendiga poderosamente les prospere que tengan un feliz día Dios les guarde grandemente